Entonces, el 50% económica, el 16% violencia física y el 10% violencia sexual. Aquí, como podemos ver, la emocionalidad está presente y acompañando la mayoría de los otros tipos de violencia. Bueno, además de ese tipo de violencia que viven las mujeres, está la violencia extrema en la relación de pareja. La violencia extrema es aquella que se caracteriza por llegar hasta la crueldad. Y a lo largo de su relación de pareja, es el 18% de las mujeres que refiere a haber vivido cuando vemos un hecho de violencia extrema. Estamos por arriba de la media nacional, como estamos también en los primeros lugares, el cuarto lugar, decía la compañera, a nivel, si nos comparamos con otros estados. En los últimos 12 meses, el 16% y en las mujeres que estuvieron unidas, el 46% dicen haber vivido ese tipo de violencia. Sabemos, porque son la mayoría de los casos que atendemos, que las mujeres, que la violencia no se termina con la separación, por ejemplo, ni con el divorcio. La separación es un proceso que lleva su tiempo y lleva a implicar mucho trabajo y mucho apoyo. para que las personas realmente logren romper ese vínculo. Entonces, un fenómeno que es alarmante es como las mujeres siguen siendo violentadas por sus parejas y esa violencia puede ser igual como la otra, emocional, económica, física y sexual. refieren incluso a violencia sexual en el 26%. Una vez que ya, ya no son más. Licenciada Carmen, me quedan cinco minutos. Me voy más rápido. Las mujeres violentadas por sus exparejas. Bueno, entonces, esos son muy pocos datos, pero me pueden dar una idea de cómo está el panorama de las mujeres en Colima y cómo sí tenemos, pues, altos índices de violencia, ¿no? con la poca información que existe sobre la realidad de la violencia en Colima. Entonces, lo que hicimos fue sistematizar datos de la prensa desde el 2003 hasta el 2014 y nos dieron estos resultados. Sistematizamos, contamos 100 casos, que es lo que decía la compañera, del 2003 al 2014, hasta el 2014, de mujeres que fueron asesinadas. Entonces, vemos aquí, como en los últimos años, del 2010, empezó a subir, en el 2011, ya se ve un incremento muy grande de los feminicidios, que nosotros le llamamos feminicidios, aunque el tipo penal aparece hasta en agosto, es en agosto del 2011, cuando ya se aprueba el delito de los feminicidios. ¿Qué es lo que se puede ver más claro cómo está por el municipio? Manzanillo está con 27, de esos 5 asesinatos a mujeres, son 27 mujeres. Junto con Colima, Tecomarri y Hernández, son los municipios que tienen más números de mujeres asesinadas. Las mujeres están asesinadas a veces en un municipio y aparecen en hoja. Es poco la diferencia, pero ese es un fenómeno que empezamos a ver desde el 2010 para adelante, porque antes eran asesinadas en sus casas y ahí las encontraban. ...para que el gobierno de la república, a través de la gobernación y de la institución de las mujeres, puedan ir a la referencia de la acción. Yo previamente, el grupo de trabajo, hice las recomendaciones a las al gobierno de los estados, en las instituciones, para que con la normatividad, sea el domicilio judicial, y pueda dar una garantía plena de que se trabaje fuertemente para reverir la violencia en todos los modalidades, y evitar que lleguen a la normatividad, y evitar que lleguen a la normatividad. Es parte de la normatividad. Pero ahora, dentro de la materia, me llama mucho la atención, fue en la galería, y que se han sido presidente, ya no me acuerdo. Podría haber esto que yo le adivinco, que en todos los tiempos de mi padre, cuando fue suplente, la maestra de Ciceta Barça, cuando 79 subió la profesora de Ciceta Barça, cuando era la mujer, el primer gobernador del país. No, porque hermano Belcán, cuando el torneo de la universidad, fue el otro Beto Ramírez, con suplente, en el 97, entre la primera noción. Que con un trabajo intenso, un compromiso de edad, una normatividad electoral, y otra presencia electoral. Lo que demuestra la capacidad política de la mujer. Le entrega las cartas sociales, de toda la sociedad, y la respuesta es que vamos a realizar. Es un reconocimiento a lo que sea. Pati Garibald, yo mando un gran, ¿quién sabe quién está para concluir el periodo de la universidad? Hoy, se está en el 10 de los manzanilletes, en el momento. Pero con esto, la ley de que la mujer participe, abre posibilidades y cuentas. Llegará tan lejos como la mujer quiera. Es una pauta que llena de esperanzas. Es una reglamentación de las posibilidades. Una declaración democrática de la prescripción de la mujer. Por eso, estamos en el tema de la alerta de género de la violencia. ¿Qué se destacan? La presencia es una vida política. Y el manzanillo es una mujer destacada. Omar Casosa, Esperanza Sábados, Mandujano, Trete Puli, Gai Benavides, Armira Núñez, muchas mujeres de diferentes ideologías políticas. Y la Comisión de Derechos Humanos, como organismo plural, neutral, autónomo, independiente, tiene que mover la protección democrática de la sociedad. Y en ese caso, la de las mujeres. Que son gran mayoría y después decimos los destinos de los pueblos. Sobre todo, cuando estamos en la decisión política, en el momento más crucial, de la UMA, una decisión que entrega el cuarto. Pero sobre todo, que se cumpla con el deber ciudadano, democrática, y personal de modos. ¿Cuál es el proyecto político que es más importante? que más beneficie a la sociedad. Estamos buscando el tema. Ya entrando en materia, debo expresarles, que el centro puede ofrecer y un género y otra organización de la sociedad civil, junto con la Comisión de Derechos Humanos, tres instituciones de manera formal y escrita y sustentada en las nuevas cuestiones en la materia. Prolicitamos a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Gobernación de las Mujeres la declaratoria de alerta de violencia. ¿Por qué razón? Por tanta violencia que se tiene. Bolívar y el país está inversa en la violencia criminal. Conveniente la vergüenza común por el crimen organizado. Tenemos problemas graves de corrupción, de impunidad, de empleo. Son causas que logran los factores fundamentales que tienen la violencia.